Buenas tardes a todos y gracias a Jen Lambert y a la biblioteca por co-patrocinar este foro y la Santa Barbara Response Network co-patrocina esto. Buenas tardes y este foro trata sobre los niños, las jaulas y la crisis de inmigración en Santa Bárbara y tenemos cuatro expertos con nosotros. Yo soy Villeya Yamala Madaca y soy la presidenta de la liga local y también va a estar el coordinador de comunicaciones que está cubriendo el lugar de Susan Horn y por favor únanse a nosotros como miembro. Allá está atrás están los sobres y apoyenos gracias a Gary Atkins y estamos a nuestra intérprete simultánea Silvia Uribe que va a hacerlo un poco más tarde, pero ahora no tenemos la interpretación simultánea y muchísimas gracias a TV Santa Bárbara JP Montalvo puesto que está al cargo de esta producción y vamos a estar también pasándolo en vivo en Facebook así es que las personas en la casa pueden verlo. Entonces nuestro video que están grabando va a estar en nuestro sitio de internet en nuestra página la bajan un poquito verán el link y ahí va en ese lugar van a ver todos los videos. Vamos a tener dos grupos de discusión para continuar la conversación de esta presentación. Va a ser el octubre 25 a las 11 y media en y vamos a tener otro grupo en el 4 de noviembre y les pedimos que nos hagan las reservaciones y el próximo vez va a estar verdaderamente interesante. Va a ser el 30 de noviembre y va a ser al tiempo de siempre de las 12 a las 2 y se trata de el conteo hasta el 100. Vamos a hablar sobre los varias diferentes generaciones y los panelistas y los panelistas van a ser gente que me da mucha emoción tener y van a estar conversando sobre las que podemos esperar para el 2020 que pues y para el aniversario número 100 del voto para las mujeres donde hemos estado y hacia donde nos dirigimos. Entonces va a ser muy interesante que las líderes sean Joy Bikus, Susan Rose, Janet Wolfe, Gloria Soto, Luz Reyes, Martín y Kristen Sneddon. Ellas serán nuestras panelistas y va a ser muy buen panel. Por favor, chequen los calendarios para todos los de último momento y gracias a Jackie Inda y a Susan Horne y gracias a Susan Horne por organizar esto y va a ser nuestra moderadora. Ella tiene un título en educación y ha trabajado por 30 años en salud pública. En la Liga de Mujeres Votantes es la presidenta de servicios a los votantes y ella ha ganado premios en nuestra convención de ligas en cuanto a los servicios a los votantes. Ha sido la presidenta del pasado julio. Ella también trabaja en las políticas sociales y trabaja con ACLU y vamos a darle la venida a nuestra moderadora Susan Horne. Sobre el tema del foro, el título es bastante difícil para leer niños, jaulas y la crisis de inmigración de Santa Bárbara. Y es difícil porque los cambios están pasando tan rápidamente en las reglas de inmigración y hay tantos nervios y miedo alrededor de lo que está pasando. Entonces queremos saber lo que está pasando y por qué, cómo impacta a las familias de Santa Bárbara. Y qué se puede hacer para ayudar a que este sistema de inmigración sea humano, no más humano, sino humano. Entonces he visto las posiciones en el libro que tienen como 100 posiciones, verdad, en el medio ambiente, vivienda, etcétera. Y encontré lo de inmigración, lo leí y que encontré. Por favor, vean ustedes, hice una copia sobre este libro. O bueno, y sobre las posiciones de inmigración de la liga. Pero lo que vi es que hay un camino para inmigración humana, para las políticas humanas de inmigración. Entonces, aunque este es un tema muy fuerte, están las fotos y los videos sobre la separación de familias y los niños detenidos en la frontera, en donde ponen a los niños en las jaulas y en condiciones como de presos. Y no hay manera de que ellos sepan qué es lo que está pasando, por qué, por cuánto tiempo. Y si van a ver a sus pares nuevamente. En realidad, estas imágenes realmente causan nuevo trauma en la liga. Que hemos experimentado tales separaciones como niño. Y precisamente sabemos que hay efectos a largo plazo. Entonces, Santa Bárbara a lo mejor está muchas millas alejado de la frontera con México. Pero lo que sufren las familias nos está impactando aquí. Entonces, yo escuché esto de una amistad. Entonces, a lo mejor no todos los detalles son correctamente. Pero un día después de la escuela, en el lado este de la ciudad, estaba alguien esperando a que le recogieran sus papás. Y sus padres no llegaban. Este niño o niña empezó a llorar y estaba preocupado. Y lo que se supo es que ICE estaba en el barrio, ¿verdad? Y los papás tenían miedo. Entonces, los maestros y los niños, de los niños, los llevaron a sus casas. Y imagínense el miedo para todas estas familias. Y ICE, lo que significa es inmigración, la aplicación de la ley de inmigración. Y esto es del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, hoy tenemos cuatro panelistas muy importantes. Ellos van a hablar de los asuntos, de estos asuntos. Tenemos a Blanca, representando a Salud Carvajal. Javier, Alejandra, que es una especialista en las escuelas. Y Jacqueline, que es una persona que aboga por los derechos de las familias a nivel de inmigración. Blanca Figueroa, ella es la representante de Distrito para Salud Carvajal. Ella ha sido parte de este lugar, de la Casa de Representantes, por ocho años como representante de Distrito. Ella trabaja con Carvajal en cuestiones de inmigración y de las personas latinas en Santa María y en Santa Bárbara. Y es así como trabaja con las agencias de inmigración, con varias de ellas. Y antes de unirse a la oficina del señor Carvajal, ella trabajaba en el equipo de la señora Lois Capps como su representante. Y también en las cuestiones de, y era también la coordinadora de difusión a las comunidades latinas. Entonces, ella conoce esto muy bien. Ella también tiene experiencias muy personales y conoce las dificultades para las familias latinas. Ella y su familia emigraron de México a los Estados Unidos hace 22 años. Y una nota adicional es que antes de trabajar en el gobierno, ella se educó en UCLA en periodismo y en español. Y su carrera la hizo en la radio y la televisión en español. Así es que es una historial muy interesante. Nos da mucho gusto que nos representen aquí en el podio. Gracias, Susan. Gracias, Susan. Gracias a la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara por invitarnos a este foro. Antes de comenzar mi presentación, te agradezco mucho la invitación. Y quisiera empezar con esta gráfica. El congresista Carvajal acaba de estar en una de nuestras escuelas en San Luis Obispo. Y los maestros le pidieron que si él pudiera escribir una ley, ¿cuál sería? Entonces, esto es lo que dijo un niño de tercer grado. Es una niña. Si yo escribiera una ley, sería que yo pienso que los niños no deberían de estar separados de sus padres. Porque imagínate que no puedes tener a tus papás, no papás para darte tu comida, no mamá para que te abrace y te lleve a la cama. ¿Cómo te vas a sentir calladas, triste, etcétera? Y por favor, piensa esto y piensen en esto y ojalá que escriban una ley que ayude. Esto es lo que escribió la niña de tercer grado. Gracias a Dios, hay varias leyes que se están escribiendo en relación a esto. Y por eso quería enseñárselas. Pero antes de entrar a esto, las propuestas de leyes de Washington. Quiero hablar un poquito sobre por qué migración es algo muy importante. De acuerdo a la investigación del Congreso, los factores principales para contribuir a que los niños lleguen sin acompañantes es las condiciones económicas, los delitos violentos, pobreza, las pandillas y otros factores que los están atrayendo a los Estados Unidos, tales como las oportunidades económicas. Principalmente emigraron de la parte central de México, de África, del Medio Oriente, de Sudamérica y de partes de Asia también. De acuerdo con el Departamento de los Estados Unidos de Servicios Humanos, lo que nos han dicho es en las juntas con los congresistas, esta es la manera en que ellos procesan a los niños cuando pasan la frontera. La oficina de los refugiados y están bajo el paraguas de la Seguridad Nacional. Cada niño se pone en un portal para ver en dónde van a volverlo a poner como refugiado. El congresista Carvajal está trabajando en dos instalaciones en Texas, una y la otra en Gordo, New Mexico, en el 2019. Y el que está en Texas, estaba en Texas, acaba de cerrar en este año, a principios en el 2019. Y en México se reportó que había muerto un niño en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño es aprendido en la frontera? Cuando se identifica a algún familiar del niño, entra al portal, se determina dónde va a ser mandado, pasa a una revisión médica y después de 24 horas de aprehensión y va a tener un examen, un examen intenso como vacunas de todo tipo, etcétera. Se hace un reporte médico, se pone en el sistema y si algo está normal, se marca y se le revisa y se le manda, se le refiere al lugar correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene un problema de salud especial? La oficina trata de encontrar el mejor lugar para poner al niño en el lugar que le puede dar la mejor atención. Hemos tenido varias juntas al respecto y eso es lo que nos han dicho. Cuando escuchamos los números y de las aprehensiones al punto de entrada en California por país, entonces, la inmigración principal es de Honduras, es casi 75,000 a partir de agosto, hasta agosto, después El Salvador, luego Guatemala, después México y el Lamarillo son otros. También me pidieron que hablara sobre una historia específica y esta estuvo en las noticias, hubieron dos, pero esta, el congresista tuvo mucho dolor al escuchar sobre esto. Esta mujer, Jasmine Juárez, y su hijita de 19 meses murió en una de las instalaciones, el Día de las Madres, ella se enfermó mientras estaba en las instalaciones y fue transferida a un hospital donde murió. Y lo que pasó es que le dieron un diagnóstico incorrecto y al final se dieron cuenta que tenía una infección pulmonar y eso fue lo que la mató, básicamente. Creemos que han muerto tres personas en las instalaciones, pero muchas otras más hay en otras instalaciones que no hemos estado revisando todo el tiempo. El número total de niños no acompañados y que se les dieron a sus patrocinadores desde octubre a agosto de este año, de octubre del año pasado a agosto de este año, han sido 2002. Y aquí en azul, ustedes pueden ver que los principales han sido en Los Ángeles 300, en Santa Bárbara 350, en Santa Bárbara 89, en Ventura. Y también se me pidió, y se me ha hecho esta pregunta, siempre me la piden, ¿cuál es el acceso que tienen los medios? Y más de 50 fuentes de noticias han hecho el tour por las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública. Y lo hacen, no lo pueden dejar entrar a todos lados porque los niños necesitan esa privacidad. Ellos están comprometidos a la transparencia de su trabajo con los niños y a tener a los niños en casas, a niños y niñas que han tomado últimamente y que están a cuidado de la administración. En el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ahí están todas estas estadísticas. Pero cuando vayan a esto, vayan al punto gov y no al punto com, porque es completamente diferente, vayan al punto gov. Ahora, lo que quiero hablar es en relación a las cuestiones de la frontera, en relación a los niños con más información. Esto que ustedes ven aquí son las leyes que están apoyadas y están en el camino, pero desafortunadamente el Senado no está funcionando con eso. Hay leyes que ya están funcionando y voy a hablar un poquito sobre eso, pero estas primeras tres son muy, muy importantes porque enseñan a los niños y no solamente a los detenidos, sino a todas las personas para que la gente sepa. Si ustedes van al congreso.gov, ustedes pueden ver todas estas leyes y ver en qué van y qué es lo que se necesita hacer para que puedan pasar en el Senado. Y si ustedes quieren hacer algo para que estas leyes pasen, bueno, háblenle a sus senadores y pídanles que le digan a Kamala Harris o a Feinstein que pasen estos viles para que, que es el de los dreamers, el de estándares humanitarios que están bajo protección de inmigración. Y también otro que es muy importante es el de los estándares para las patrullas y para los servicios médicos. Otro es el de la inmigración de familias y podría hablar de ellas más a fondo y la razón por la que es bueno apoyar estas leyes. Entonces, primero déjenme hablar sobre la ley para proporcionar asistencia humanitaria. Y esto ya se hizo una ley en julio, ya pasó el Senado. Y esta le da 4.6 billones para poder tener cuidado de la crisis humanitaria, incluyendo 2.9 billones para darles servicios a los refugiados. Y 120 millones para comida, ropa, aire acondicionado, servicios médicos, estaciones para guardar la comida, cuestiones de higiene para niños y adultos. Y también para reportar dónde están las dos familias, las familias que están separadas. Y se tiene que saber en dónde están en 48 horas. Y por eso se le da más dinero. Y para aumentar al doble el dinero para darles la orientación a los inmigrantes en cuanto a los jueces, para educarles en cómo tiene que ser ese proceso. También la Speaker of the House le tiene que mandar notificaciones al Congreso en las siguientes 24 horas que un niño muere. Y también se necesita saber cuál es el tiempo en que esos niños deben de estar en esas instalaciones. Eso ha dicho la señora Pelosi. No da fondos para redirigir nada para el muro ni para nada de eso. Esa es la propuesta de ley que ya se hizo ley. Y lo que está todavía esperando en el Congreso. Por eso es que les pido que les hablen a los miembros del Congreso para que les pidan que los muevan. También estos están relacionados a la inmigración, a la separación, para mantener las familias juntas. Y ahí pueden ver quiénes están patrocinando estas leyes o quiénes no las están patrocinando. Y pueden decirles a sus congresistas que apoyen esas leyes. Entonces, son ocho propuestas de ley relacionadas a inmigración que incluye a los de los dreamers del programa de trabajadores del campo. Entonces, ahí los pueden buscar, congress.gov. Y llamar a sus representantes. Por cierto, el congresista Carvajal está patrocinando todas estas propuestas de ley. Y otras también, pero son muchas y no las podemos poner todas aquí. Pero para más información, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha trabajado todos estos puestos de internet. Están trabajando bajo el paraguas de la Agencia de Seguridad Nacional. La aplicación de inmigración, la aplicación de inmigración son los que los aprendes una vez que están aquí. Protecciones son los que ya los tratan una vez que ya están acá. Y también hay otra organización que habla y cuida de los beneficios que puedan recibir. La nueva ley que se está implementando como cargo público también se va a llevar a cabo. Pero si usted se quiere convertir en un ciudadano y puede y quiere recibir beneficios, no le va a afectar. Hay tres meses de atrasados. Antes era de seis a nueve meses para volverse ciudadano, pero ahora es largo, es más largo. Ahora, si usted cree que tiene varios DUIs o problemas de delitos, sería bueno que se hiciera ustedes las pruebas, pero no está seguro que tiene antecedentes, ¿verdad? Pero hágase la prueba con el FBI porque de esa manera usted ya estaría seguro de que esto no le va a afectar. La solicitud para NF-400 son 724 dólares y 80 de esos dólares van a los análisis. Y usted puede evitar eso si usted no tiene, si usted tiene bajos recursos o si no tiene trabajo, se le puede borrar o se le puede reducir el dinero de esta aplicación. Puede pedir una tarifa reducida o para que no tenga que pagar nada. Y también aceptan tarjetas de crédito que es algo nuevo en los últimos dos años. Entonces, el cargo público no aplica para el proceso de naturalización. Y a partir de octubre 11, tres jueces en diferentes casos en los distritos en Nueva York, California y Washington. Han impedido que se haga esta ley. Lo han pospuesto y al final van a hacer la resolución final. No se sabe todavía cuándo va a ser exactamente. Esta regla del cargo público no se puede implementar en ninguna parte de los Estados Unidos. Y lo único que pueden negar son las green cards a los inmigrantes recibiendo asistencia de servicios médicos y housing y un par más. Pero si necesitan más información, uscis.gov. Ahí es donde dice todo eso. ¿Qué puedo hacer si mi green card expira? Sí, aún si su tarjeta, si su green card expira, usted todavía lo tiene que pagar. Usted puede aplicar por la ciudadanía, aún si está expirada por tres años. Pero ¿qué tal si yo debo el child support? ¿Todavía puedo aplicar? ¿Qué piensan? No se sabe. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero tiene que hacer un plan de pagos y tiene que comprobar que usted va a poder pagar. O sea, que si debe menos de dos mil dólares, usted puede obtener un pasaporte de Estados Unidos. Pero si debe más, ya no puede. Y también si le debe a sus impuestos, si debe más de diez mil dólares, no le pueden dar su pasaporte. Si debe menos, sí. Sí. Por eso les digo que hagan, si ha tenido otros delitos, hágase las huellas con el FBI. Si usted, los formularios son gratis en el punto gov, pero si va al punto com, le cobran. Allá atrás, en la mesa de atrás, ustedes pueden tener todo. Pueden una aplicación para estudiar, para la ciudadanía. Y una vez que ustedes aplican y la pasan, entonces les van a dar su juramento y ustedes pueden tener el reconocimiento en Santa Bárbara y Santa María. Y el congresista está haciendo estas ceremonias aquí localmente. Así es que si necesitan más información, yo tengo allá unos folletitos atrás. Así es que también pueden ir a carvajal.house.com. Yo soy Blanca Figueroa. Y si tienen preguntas, díganme. Muchas gracias. Fue mucha información. Y nos ayuda mucho a comprender. Ahora tenemos a Javier Cerritos. ¿Lo dije bien? Él trabaja en el consulado mexicano en Oxnard. No sabíamos que eso existe aquí, pero están en todo el país. Él tiene su título de Relaciones Internacionales de México. Está interesado en el Servicio Exterior de México. Y empezó durante su tiempo de la universidad. Entonces empezó en el consulado de México en Caléxico, California. Y después él trabajó en la municipalidad de San Miguel de Allende en México y manejó programas y ayudó a los inmigrantes y a sus familias. Y después se unió al Servicio Exterior Mexicano en el 2015. Y primeramente lo enviaron a Oxnard, al consulado mexicano. Y ahora él está, es el jefe del Departamento de Protección. Durante este tiempo, él ha hecho más fuertes las relaciones de amistad y cooperación con las autoridades locales y con los mexicanos y con México. Es de los tres condados, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Ok, muchas gracias. También está estudiando ahora para otro título en Migración Internacional. Bienvenido y gracias por venir desde allá. Gracias, Susan. Como dijo Susan, el consulado mexicano, estamos encargados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura. Entonces, es bastante diferencia. Hay como medio millón de México, de mexicanos viviendo aquí. Y nosotros somos 26 personas. Así es que tenemos bastante trabajo todos los días. Pero es una aventura. Es algo que agradecemos que podamos tener foros como este para informar a la gente. Pero sobre lo que hacemos y especialmente de que existimos. Esa es una de las cosas que estamos tratando de afrontar desde el 2015, de decirle a la gente que existimos, que hay un consulado mexicano en Oxnard, porque hay veces la gente necesita servicios consulares y creen que tienen que ir hasta Los Ángeles cuando hay una oficina aquí cerquita. Y ellos, cuando saben que existimos, también es importante que sepan lo que hacemos. Porque he tenido mexicanos diciéndome, no puedo ir al consulado porque no tengo papeles. Yo estoy indocumentado. ¡Guau! Si usted ya está en una ciudad, en un lugar tan vulnerable, venga y permítanos ayudarle. Mi título, yo soy el consul de protección y asuntos legales. La gente hay veces que piensa que somos policías o guaruras. Y no, no tiene que ver con esto. Estamos enfocados en servicios sociales. Entonces, lo que hacemos como aquí es promover, es una de las cosas que hacemos en el consulado. Ayudamos en caso de emergencias. Si alguien tiene un accidente, si alguien muere, si alguien necesita ayuda legal. Entonces, permítanme comentar también que el consulado mexicano es una oficina del gobierno. El gobierno está aquí para proteger los derechos de los mexicanos y de los mexicano-americanos. Tenemos un departamento de relaciones que se trata de educación, salud, de liderazgo y de alentar a la comunidad. Está el departamento de documentación, que es por lo que más nos conocen. Ahí es donde damos los pasaportes o certificos de identificación, actos de nacimiento, actos de defunción. Y ellos necesitan haber registrado que la persona murió en México, por ejemplo, si es que murieron antes. Hay cosas que se tienen que hacer después de que una persona muere y lo tiene que hacer en México. Entonces, para comprobarlo, es mucho más fácil que ustedes vayan con un certificado mexicano. En los asuntos legales, podemos asistir a las personas. Y una de las mejores maneras en que las asistimos es en cuestiones de tipo legales. Hay veces que los abogados ayudan a los mexicanos o a los mexicanos en cuestiones de inmigración. Obviamente, esa es una de las principales cosas que nos piden en cuestiones familiares, de trabajo, de todo. Una de las, nosotros tenemos abogados disponibles que ayudan gratis. Entonces, si necesitan representación legal, también estos abogados pueden ayudarles, pero hay una tarifa accesible, pero tarifa. Y si no tienen el dinero para pagar ese abogado, el consulado puede pagar por ese servicio dependiendo de cada caso. En este caso, lo que tratamos de hacer es no permitir que los pequeños problemas se conviertan en grandes problemas, porque eso es algo que pasa mucho. Como la gente tiene miedo de venir al consulado, hay veces tratamos de asegurarles que es un lugar a salvo para cualquier mexicano. No nos importa la raza, la religión, su educación, su orientación sexual. Si usted es mexicano o mexicano-americano, estamos ahí para ayudarte. Entonces, es importante, como decía, es importante que las personas sepan, si tienen un asunto legal, necesitan venir a vernos y les podemos asistir. Porque hay veces, dejan esos pequeños problemitas hacerse muy grandes. A lo mejor tienen una multa de tráfico, ¿verdad? Y si no la pagan rápido, eso se puede hacer un problema más grande y eso se puede hacer como un arresto. ¿Y para qué? A lo mejor pueden pagar 100 o 200 dólares y evitarse en el futuro que los arresten. Especialmente, si alguien está indocumentado, eso los pone con la luz exota encima, en los ojos de ICE. Una de las cosas principales que hacemos es que cuando alguien ha sido detenido, hay veces tienen miedo del proceso y no saben ni siquiera cuál es el proceso una vez que están arrestados. Hay veces piensan que si firman un documento para ser soltados rápidamente y ser deportados, eso es lo mejor. Pero al contrario, si tienen la oportunidad de recibir asistencia legal, ellos pueden pelear de acuerdo a la ley para quedarse aquí. Y obviamente, si tienen familia, es mejor para ellos y para su familia estar aquí y pelear en contra de esa orden de remoción. Entonces, hay veces tienen miedo. Y yo siempre les digo, si eso pasa y si no haces lo que debes, entonces te pueden llevar a la cárcel y si no estás informado, es importante que firme, que es mejor que firme mi deportación. Y no siempre eso es la verdad. Entonces, hay muchas situaciones que nos encontramos y en muchos casos, las personas tienen una opción legal para quedarse y pelear su caso. Y siempre tiene el derecho de quedarse con sus familias. Y eso es algo muy importante. Como se estaba hablando anteriormente, es importante para que mantengamos las familias juntas. Y en este caso, un problema principal es un poder que le pueden dar a sus familiares para que puedan cuidar a sus niños en caso de que se los lleven. Ese es parte del plan que las personas deben detener por si los deportan o si los detienen. Porque si una persona es deportada, ¿qué va a pasar con sus niños? ¿Verdad? Queremos asegurarnos de que estén a salvo, de que alguien los cuide, que alguien tenga la autoridad para tomar decisiones de médicos para ellos. Es su decisión para que sus niños se vayan a México y lo sigan a usted. Ok, bueno, eso se tiene que tener previsto. Y obviamente, cuando estamos llevando a un niño de un lugar a otro, no es tan simple, ¿verdad? Pero lo mejor que se puede hacer es tener este poder para ayudar al consulado a que... nosotros lo podemos ayudar, perdón, con los abogados que tenemos a obtener estos poderes. Pero también ellos pueden hacer cualquier pregunta en referente al estatus que tengan. Entonces, ven, si vienen al consulado, ellos pueden obtener la orientación necesaria. Como mexicanos, nos da mucha seguridad y creemos todo lo que nuestro vecino, nuestro compadre dice. No, tú puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro o mi primo hizo esto. Pero cada caso es diferente y lo que necesitamos es el consejo de un especialista, un abogado. Pero depende del tema que sea de trabajo, de salud, de lo que sea. Esto es también lo que nosotros hacemos. Y también promovemos la ciudadanía doble. Desde el 98 se permite que los ciudadanos tengan doble ciudadanía. Entonces, a lo mejor ustedes conocen a mexicanos que han vivido aquí por miles de años como residentes, pero no han solicitado la ciudadanía porque en México anteriormente no se les daba la ciudadanía doble. Y la gente no quería traicionar a su país o no quería dejar de ser mexicanos. Entonces, pero desde el marzo del 98, la ley se modificó y ahora los mexicanos tienen la doble ciudadanía. Y en este caso, cualquier persona que obtiene la ciudadanía, además de la mexicana, no tiene ningún problema. Entonces, por eso también promovemos que si viven aquí y aquí es donde vive y trabaja, donde nacieron sus hijos y donde usted paga sus impuestos, usted es parte de la comunidad. Entonces, haga su ciudadano y para que su voz sea escuchada. Así tendrá usted los derechos completos y usted va a ser a 100% americano y 100% mexicano. Y sus niños también van a tener ese beneficio de ser las dos ciudadanías. Y no tiene ningún costo y ese proceso se hace en un día. Usted va al consulado, le va a tomar un par de horas, pero se hace en un día. Llega al consulado, hace su papeleo y al final del día ya tiene su certificado. No cuesta nada. Si usted quiere otro, o sea, una copia certificada, son 13 dólares. Usted también puede buscar su certificado online y hay un formulario que usted puede imprimir en su casa. Así de fácil, así de rápido. Este es parte de un proceso que el gobierno mexicano está tratando de hacer para asegurarse que todo mundo tenga acceso a sus documentos. Entiendo que es complicado sacar sus papeles legales americanos y a lo mejor está en una situación difícil, pero no se quede en una situación doble de estar indocumentado. Si usted es mexicano, tenga su pasaporte, todo, todo su pasaporte, su licencia puede votar para votar, todo. Puede votar para presidente desde aquí y le mandan su tarjeta de votante y le mandan su paquete con las boletas para votar y las pone allí, las manda. Pero es importante que la gente sepa que tenemos estos servicios y lo útiles que son, porque cada vez que un mexicano necesita asistencia, lo primero que me necesita comprobar es que es mexicano. Tan simple como eso. Enséñame tu certificado, tu pasaporte, tu tarjeta de votante, lo que sea. Eso es todo lo que necesito para dar asistencia legal, fondos, asistencia de emergencia o lo que sea, tan sencillo como eso. Pero la gente hay veces no tiene nada de identificación ni sus documentos gubernamentales. Entonces, sorpresivamente, hay casos en que las personas las trajeron como bebés a los Estados Unidos y no fueron registradas en México. Entonces, obviamente no tienen documentos de aquí, de los Estados Unidos, pero tampoco tienen documentos de México. Desafortunadamente, por los últimos tres años, hemos podido registrar a esas personas en esas situaciones, porque básicamente ellos no tienen derechos legales, porque es como si no existieran. Uno de los derechos básicos humanos es de tener una identidad. Entonces, en estas cosas que no puede ir a México a registrarse, pero tampoco se pueden registrar acá. Entonces, imagínense en una situación en que la persona está indocumentada en todos lados. Hay gente que tienen 20, 25 años y no tienen un certificado de nacimiento. Entonces, como dije, afortunadamente, en los últimos años hemos podido hacer esos registros. Obviamente, eso toma bastante tiempo, porque necesitamos mandar a personas a que saber si tienen hermanos, primos, parientes, aquí o en México o donde sea, para ver si tienen cuestiones de, pues, de alguna manera, ¿verdad?, para poderse registrar. Entonces, todas estas son cosas que muchas personas no saben que damos esos servicios. Es como en las películas que alguien puede tener inmunidad o tener a alguien en un pasaporte o alguien que se está huyendo de algún criminal y está tratando de llegar a un lugar a salvo. Todas esas cosas podemos ayudarlos, pero lo primero que hacemos y lo más importante es ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida aquí. Y lo que decimos es que ayudamos a las personas en cuestiones criminales. No decimos que las declaramos culpables para nada o de que no deben de tener un proceso. Si se rompe la ley, se tiene que aplicar la ley. Pero lo que queremos es que, de asegurarnos, es que usted se ha tratado como cualquier otra persona. Todo el mundo tiene derecho y esos derechos deben de ser respetados. Y si usted no habla inglés y usted va a la corte, bueno, necesita tener un intérprete para ayudarle en ese caso. Porque es la ley. Es su derecho. Otro de los asuntos que quería yo mencionar es que, déjeme ver, estoy viendo mi lista. Otro enfoque principal nuestro son los recipientes de DACA, que es un grupo muy grande de la población que necesita nuestra asistencia. Porque son niños, son personas jóvenes que han estado aquí por muchos años y que han estado tratando de salir adelante en la vida. Se han integrado en la comunidad. La mayoría de ellos están tratando de obtener un trabajo. Están pagando sus impuestos y piensan que ellos son de aquí. Y sí, son mexicanos o de donde sean, pero esta es su casa. Esto es lo que ellos conocen. Ellos crecen comiendo hamburguesas. Los mexicanos normalmente aprendemos inglés en México. Ellos lo aprendieron aquí. Entonces, yo no puedo. Hay veces que me dicen, yo no me considero completamente mexicano porque no conozco la cultura completamente. Pero aquí tampoco son aceptados completamente. Entonces, su situación es complicada. Y hoy por hoy, lo que les hacemos es los ayudamos a renovar su DACA. La primera vez que lo solicitaron, también a través de nuestros abogados o de otras agencias les ayudamos. Pero ahora les estamos ayudando a renovarlas. Y cuando tenemos los fondos, también les damos los fondos para que paguen la cuota, que son 495 dólares. Porque con las familias hay veces que no es nada más un DACA, sino a lo mejor dos o tres. Y imagínense tener que pagar casi 1,500 dólares. Es mucho dinero. Y como sabemos, hay veces hay muy mala publicidad en los medios. Pero esa es una cantidad muy poca de inmigrantes. La mayor parte de los inmigrantes están aquí para trabajar, para colaborar con la comunidad y para hacer de aquí su casa. Y ya se me acabó el tiempo, aquí estoy para preguntas y con mucho gusto, venganme a ver al final. Gracias por la invitación. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Muchísima información. Lo aprecio mucho. Es muy bueno tener un aliado. Gracias. Nuestro siguiente panelista es Alejandra. Ella trabaja en el Distrito Escolar de Santa Bárbara. Trabaja haciendo difusión con los jóvenes en diferentes capacidades. Y su historia en cuanto a educación se refiere, tiene un título de UCSB y tiene una maestría en psicología de Antioch. Y tiene muchos otros entrenamientos que ha estado haciendo en ley y éticas y en liderazgo de las mujeres. Y ella me ha mencionado que se enamoró del trabajo en salud mental con los jóvenes vulnerables en el condado. Y ella ha seguido su interés y está muy bien informada al respecto. Y también ha trabajado con ellos en los hogares alternos. Está buscando diferentes maneras de educar y alentar a los jóvenes. Ahora ha estado trabajando con el Distrito Escolar. Creo que la posición es la trabajadora y la directora de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla, entre otras cosas. Ella proporciona mucho apoyo en su trabajo con los adolescentes en riesgo y sus familias. Ella también ha tenido papeles de liderazgo en otros lados. Y uno de ellos es a la aviación. Ella empezó en el mundo de la aviación como voluntaria con una organización que se llama Un Diferente Punto de Vista en el 2014. Y ahora, en el 2019, ella es la directora de esa organización. Y lo que ella quiere hacer es exponer a los jóvenes a que se hagan pilotos. Y eso fue muy bueno y bonito aprender. Ella vino a decirnos lo que ha aprendido de los niños trabajando en las escuelas. Ella hizo como que mi trabajo era muy interesante y lo es. Les agradezco a todos por estar aquí y por invitarme. Esto es mucho de lo que yo hago. Y lo que yo traigo aquí es en mi trabajo de psicología. Ese es mi amor, ¿verdad? Tengo un título de una maestría en psicología con énfasis en la comunidad latina. Pero estoy en todos lados. Estoy en las trincheras. Trabajo con estudiantes de kinder al grado 12. Trabajo con los proveedores de servicios. También estoy interactando con consejeros, con maestros. Y estoy oyendo a todos los ángulos para saber cuáles son los problemas. El problema que estamos experimentando y que está aumentando es el problema de dignidad. ¿Cómo tratamos a todos con dignidad? Y lo que está pasando se refleja en nuestra juventud. Entonces, yo manejo muchos casos en las preparatorias. Proporciono terapia personalmente a los estudiantes y facilito grupos. Y es para ayudarles a sentirse alentados, a que sepan ser autosuficientes. Y también trabajo con PAL y también el taller de la Mujer Maravilla, que se trata de que encuentren las mujeres la mejor fórmula para sanar si hay un problema en tu barco. Se trata de que vayan a un gimnasio en diferentes escenarios, una clase de autodefensa, meditación, la banda puede ayudar mucho. Y también trabajo yo como estoy con muchos otros proveedores que nos enfocamos en la reducción de violencia para los jóvenes. Y el lugar donde hacemos muchos trabajos diferentes para los jóvenes. Todo el mundo me dice, esta es la playa, este es tuyo, esto es tuyo, tú perteneces, es tuyo. Y esto la verdad es un honor y un privilegio. Entonces, en esta presentación, porque hay veces que parecen bastante triste, hay algo muy bueno al final. Entonces, para escribir el problema, la percepción de una jaula es como una separación muy grande. Tengo estudiantes, por ejemplo, que desde junior high están en las clases AVE y listos para estar en la universidad, pero les da miedo. Eso es un problema de unión, lo que se llama que no se sienten seguros y no tienen ningún poder para hacer las cosas ellos solos. Y ellos no tienen éxito en las cosas. Y esa es una de las cuestiones principales para las depresiones. Voy a hablar un poco sobre las cuestiones de salud mental. Aquí, la cuestión es que todos los, la base de todo esto es que nuestros estudiantes están caminando, caminando sin las cuestiones que, sin la seguridad que necesitan desde la mañana hasta el final del día. Están todo el tiempo con miedo de que pon atención y vete o lo que sea, pero tienes que evitar porque piensan, no voy a tener a mamá, lo que Susan estaba expresando. Cuando otros niños perciben que los padres tienen miedo, eso se les transmite a los hijos. Y voy a extrañar a mi papá como Eric. El papá de Eric fue deportado y estaba en, y él es un alumno extraordinario y quiere ser un ingeniero. Y cuando le pregunto, me dice, estoy bien, estoy bien, no te preocupes. Pero los ojos me dicen algo diferente y su cuerpo dice algo diferente. Me van a encerrar en una jaula. Yo voy a hacer el siguiente. Estamos en un lugar en el que el miedo está en los medios sociales, en las noticias, estar en medio de los mundos. Y los niños todo el tiempo están pegados a las pantallas. Es ding, 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 bzz, bzz, bzz. Y todo el tiempo está en su bolsillo. Y ellos están muy conectados y muy pegados a esto. Entonces, lo que todos tenemos, y si están aquí y todos tenemos esto, es que todo el mundo queremos lo mismo. Queremos que todo el mundo tenga éxito. Queremos que todo el mundo, que la fundación para todo esto es psicológica. Necesitamos agua, comida, casa. Y si se puede tener eso, entonces eso eleva tu autoestima. Se tiene que cubrir cada una y después en conjunto. Sí, con las necesidades ecológicas es primero, después la seguridad, seguridad personal, empleado, prosperidad, etc. Después tenemos que hablar de amor y pertenecer. Las amistades, el sentido de conexión. Soy parte de esto y de esta comunidad. Y después la autoestima. Puedo yo respetar y me pueden respetar, reconocimiento, estatus. Y al final es la actualización personal. Cuando cada una de las personas de la comunidad juega un papel muy crucial. Esta es la meta para todos nosotros. Queremos seguridad. Queremos que nuestros niños tengan éxito. Y cómo lo vamos a hacer todo. Entonces, quiero, mi papel es informarles no tanto sobre las estadísticas. Pero toda esta información de la que les estoy hablando no se monitorea. Es muy difícil. Pero la narrativa es lo que yo he estado experimentando y que he visto. Y como estoy ahí en la comunidad con todo lo que está pasando, lo sé bien. Entonces, quiero que sepan que hay muchas crisis sucediendo. Pero nuestros estudiantes están haciendo los planes como de terremotos, ¿verdad? Sabemos qué hacer cuando hay un terremoto y sabemos que podremos sobrevivir mejor si tenemos un plan. Ahora los estudiantes están haciendo el plan de rápido de las familias. Natalie es un ejemplo y ella está en grado 12. Y he estado cambiando los nombres de los adultos porque todos son de esta comunidad. Pero Natalie es alguien que está tratando muy, muy fuerte el tener éxito. Pero cada que vuelve a su casa, piensa ella, ¿mis papás van a estar aquí? ¿Cómo voy a cuidar a mis hermanitos? Yo soy la mayor de todos. No me siento adecuada. No estoy muy bien en la escuela. Y no sé si pertenezco aquí. Y mis maestros me ponen atención, pero si sus papás no le hablan porque no tienen teléfonos por cuestiones económicas, ¿cómo se comunican? ¿Dónde están? ¿Vamos a estar bien? Especialmente dentro de la red de nuestra comunidad hay muchos rumores. Los di aquí, vi este coche, vi a alguien que estaba manejando y es, ay, sí, a lo mejor sí es. Y entonces, una de las barreras no es nada más mi proceso en mi mente, sino también es mi familia. Y también necesito pagar renta porque mis papás no están ganando lo suficiente porque tenemos una casa de una recámara. Entonces, ella está trabajando y está también indocumentada. Entonces, no puede encontrar un trabajo que le dé respeto y dignidad. Está totalmente, la molestan en su trabajo. Y siempre estamos viendo que está barrera tras barrera tras barrera. Y este es uno de los únicos lugares que la aceptarían y apoyar a su familia para estarse en Santa Bárbara y para que sus hermanitos se puedan enfocar en su educación. Y esta es Natalie. Y nuestras estudiantes también son muy vulnerables. Por ejemplo, Bella o Bella. Ella vino de México con la esperanza de obtener mejor servicios médicos para su papá. No sé cuál es la condición de su papá, pero algo tiene en la espalda. Y vinieron de México con su hermano también. Y yo he contado por lo menos 10 personas. Hay veces, si no se presentan a la casa, hago visitas. Y hay por lo menos 10 personas ahí. Y ellos. Y el simple hecho de ir al baño, necesitan supervisión porque el papá necesita ir con ella y con el marno porque no saben cuando están ahí si van a estar asaltados o qué. Ellos viven en un solo cuarto y no saben si van a estar. No puede usar shorts. No puede usar maquillaje. Por favor, no te veas como una muchacha. Y está yendo a la escuela y tratando de aprender inglés también. Entonces, hay tantas presiones solo para ser, para sobrevivir. Ese es un ejemplo. Y ella, cuando comenzamos a trabajar, tuve el honor de trabajar con ella directamente proporcionándole terapia en los pensamientos negativos. Y hasta como terapeuta es bastante difícil crearle seguridad con todas estas cosas. No pueden cambiarse inmediatamente. Y la opresión. Eres una mujer y no estás a salvo. No puedes ni siquiera hablar con otras personas. Y el estigma de hablar con una terapeuta está todo el tiempo pensando, ok, nos van a quitar de con mi papá. O sea, tienen miedo de todo solamente porque estás hablando con alguien. Ese es un reto muy grande. Y después está el problema que presenta de que está con ganas de suicidarse. No puede hablar bien. No se puede comunicar con sus maestros. No puede hacer la tarea. Le encanta la música popular. Y ella realmente es una gran artista. Y cuando nos dimos cuenta durante la evaluación, pudimos darle algún apoyo en eso. Y esta historia va a continuar porque no hemos terminado. Hay otros estudiantes que están llegando a mí con esa idea de suicidio. Por ejemplo, Alex venía conmigo como a las cuatro y media y todo el mundo ya no está en la escuela a esa hora. Yo estaba haciendo mis reportes y la maestra de español me dice, ¿puedes ver a Alex, por favor? Y yo dije, sí, entró y se sienta. ¿Cómo te puedo ayudar, Alex? No voy a hablar contigo. Aquí está algo de la banda y el pleido. Y, ok, haz lo que tengas que hacer. Entonces, me presenté. Le dije, yo soy Alejandra Cortés. Y estoy aquí para ayudarte. Toma un suspiro grandote y me dice todo. Él es de Honduras, vive con su familia, pero en su casa lo tratan como esclavo. Tiene que despertar a las cinco de la mañana, lavar, hacerles el desayuno a todos. No tiene una cama ni cobijas y se quiere suicidar. Y tiene trauma de cuando emigró aquí. Y todo ese trauma que experimentó cuando estaba aquí. Y él es un artista increíble y tiene un alma tan linda. Y hay un alguien que lo quiere. Se da cuenta de la vulnerabilidad de él y quiere llevárselo y llevárselo a su casa. Y, ¿verdad? Entonces, ¿dónde empezamos? Entonces, empezamos con una cama, un costalito, ¿verdad? Porque entonces no tiene casa si no. Entonces, tenemos el papel de educarles. ¿A dónde vamos con todo esto? Él terminó por intervenir por sí mismo y fue a Florida a otra familia. Y me ha reportado que está súper contento y puede dibujar y está viviendo una vida mucho mejor. Entonces, hay esperanza y hay otras historias muy buenas también. Todo cuando se sacude a las familias, entonces va a haber un montón de repercusiones. La cuestión emocional de huir, eso los hace más vulnerables. La educación, ¿cómo te puedes enfocar en la educación, en el problema de matemáticas en frente? Cuando estás pensando en que tu mamá se la llevaron o está en el hospital. Y tienes que cuidar a tus hermanitos. Entonces, la parte de vocacional, no puedo aplicar para eso. Necesitamos esto y lo otro y lo otro. Y ellos no lo tienen y lo saben. Cuando vengo con mis grupos, yo ya sé que estudiantes no pueden calificar porque esto es lo que hacen. Es vergüenza. No es su culpa. El aspecto social, ¿quién puede no relacionarse con esto? ¿Quién va a entender? Nadie me va a entender. Me van a juzgar y no. Y eso es de lo que se trata. Y por eso es una comunidad muy escondida. El brillar no se alienta. Y eso es algo que muchos servicios están dándose cuenta con las evaluaciones en Santa Bárbara, Lompoc y Santa María. Y lo mismo es eso, que no están accesando nuestros recursos. Tenemos los recursos, pero no vienen a buscarlos. Es un estigma. Por ejemplo, mi mamá me dijo que no dijera nada, nunca de lo que pasara. Entonces, no hay un acceso a los recursos. Históricamente, es una población que no es servida. Y por lo tanto, están en mucho riesgo, más que otros niños. Y no se están asimilando porque están escondidos, no están hablando. Entonces, no están presentando su cultura tampoco. Y la asimilación de yo soy quien soy y también soy esto otro. También soy un buen estudiante. Beatriz, por ejemplo, empecé a trabajar con ella y ella no estaba yendo a la escuela. Y después me enteré que había sido abusada sexualmente por un hombre que vivía parecido a la situación que hablamos antes. Empecé a trabajar con ella, con terapia de comportamiento, ahora está haciendo la mujer maravilla y está bien. Y de repente se desaparece. Y yo, ¿dónde estará? Entonces, voy a su casa porque no me doy por vencida. Yo sé dónde vives y voy a ir a tu casa. Y me presento y yo soy de la Ciudad de México. Y en México, en la Ciudad de México, hay un pueblo que se llama San Lorenzo. Pero es como ir ahí, aunque la casa se ve muy bien, muy limpia. Pero hay tierra en la casa. Hay tuberías que se ven apesta y son unas condiciones de vida en las que viven. No quería salir. Puedo entrar a la casa, pero afuera estaba horrible como mi pueblo. Entonces, eso es nada más que la falta de asimilación, de estar en un tipo de vida nueva, de mejoría, de lograr avanzar. Entonces, los estudiantes no quieren irse de Santa Bárbara. Y cuando hablo de Santa Bárbara, es el West o el East Side. Están ahí. No pueden ver más allá de lo que puede pasarles en una manera positiva. Si tú te fueras para una mejor vida, te irías. Y el 85% dijeron que no. Entonces, hay mucha violencia juvenil. Las actividades de las pandillas están incrementando. Hasta problemas para las mujeres, violencia contra las mujeres, violencia doméstica. Y todo eso crea una situación de trauma muy complejo. Y me da vergüenza las cosas. No puedo dormir porque me dejaste. Y el sentirse que no tienen nada que ofrecer, eso es peor. Hasta eso puede, las consecuencias pueden ser hasta la muerte. No sé, no puedo ver que el mundo, no puedo negar que el mundo está un poco roto. Pero hay muchos expertos que dan la información. La manera es que no tengan falta de información. La empatía nos va a llevar mucho más adelante. En el 2020, ellos están muy emocionados. Darles lugares y actividades y responsabilidades, eso tiene mucho, muy buenos resultados. Pero los medios dan muy mala información. Entonces, la información que ustedes necesitan es cuál es el nombre del alumno y qué quieren hacer. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por hablar sobre las botas. La última panelista es Jacqueline Indah y ella es una intercesora comunitaria. Ella está con muchas organizaciones no lucrativas y la organización es Sanabarra Response Network. Ellos especialmente ayudan a los residentes locales en las experiencias traumáticas como violencia doméstica, crisis de inmigración y eso incluye la crisis por nuestros desastres naturales y ayudar a la gente en estos casos. Ella les va a hablar, yo creo, yo creo, ella nació en Santa Bárbara y creció como una niña en un hogar alterno. Ella a los 17 se emancipó y después ella fue a obtener su licencia para cuidar a niños y darles un hogar alterno. Ella tiene experiencia en consejería de alcohol y drogas, administración y mediación legal. Jackie es una intercesora de justicia social y en el pasado ayudó a pelear la separación territorial para las pantillas y ella aboga por los derechos de los inmigrantes. Recientemente, ella ha estado a cargo prácticamente de abrir un lugar para la columna en East Mason Street para la comunidad. Gracias, Jackie. ¿Qué tal a todos y gracias por seguirse sin un descansito y ha sido un ha sido bastante largo y gracias por escuchar a todos los panelistas y gracias a todas las personas de la liga. Gracias, Gabriela. Hacen un trabajo maravilloso. Yo quiero compartir con ustedes un poco más sobre la experiencia local, cómo se traduce todo esto, más que nada, porque creo que todos hemos sido tocados por las historias, por lo que vemos en los medios sociales de nuestros vecinos y por lo que vemos en la comunidad todos los días. Antes de comenzar con ello, les voy a decir lo que hemos visto en nuestros vecindarios y cómo es que toda esta falta de comunicación y todo el miedo y toda la desilusión afecta a nuestros niños sin importar su estatus legal. Una de las cosas que me da más miedo a mí son los niños que no tienen acceso a la comida. Y en Santa Bárbara tenemos un montón de organizaciones que trabajan para alimentar a las familias. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos por qué es que en Santa Bárbara hay familias que se niegan a accesar los recursos? Ni siquiera para los adultos, para los niños. Cuando el Food Bank preguntó eso a las comunidades, es por qué se redujo eso en las iglesias y en los centros comunitarios, el mensaje es claro, tienen miedo las familias. Y eso es lo que estamos viendo, una baja enorme de que no están usando inclusive los lonches de las escuelas para los niños. Cuando vives con miedo, no importa lo que te digan, no importa cuánto te digan que estás haciendo muy bien, no importa las organizaciones, nada de eso importa. Cuando vives con dolor, nada de eso importa, que está asociado al miedo. Y piensen en lo que significa ser un niño y es excelente a través del cual ves todo. El verano pasado, hay niños que participaron en los alimentos del verano. Este año no. Yo crecí en el yendo al school district. Yo nunca fui expuesta a quién tiene papeles, quién no tiene papeles. ¿Cuándo ha sido esa la comunicación común entre nuestros niños y cuándo permitimos que fuera así? Pero lo es, que los tres, cuatro, cinco, siete, segundo, del segundo grado, tercero, tienen esas conversaciones con sus maestros todo el tiempo. Ahora imagínense el privilegio que se crea y la división en la comunidad que se empieza a hacer, ¿verdad? Cuando la respuesta para estos niños de sus padres, de sus padres y de la comunidad es, no, 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 no nos tenemos que preocupar. Tenemos papeles. Ese es el problema de ellos. Y eso es lo que pasa aquí todos los días. Que ellos vienen con historias a sus casas. Y que la historia es, no, 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 eso no somos nosotros. Eso es ellos. Cuando se crea un mensaje de nosotros y ellos, no importa de lo que es, es fundamental en una comunidad dividida en donde crecen los niños. En nuestra comunidad, esto ha impactado, no, el impacto este no va a ser de a cinco años, sino a 20 años. En las comunidades más pobres, todavía más. Las reparaciones que tenemos que hacer como nación, se van a sentir palpablemente, entonces. Ahorita estamos viviendo en, ok, ¿qué va a pasar con la gente que tiene miedo? Pero, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de esos niñitos que ahora están viendo sobre un lente muy distinto? Y cuando se sienten el privilegio de, no, yo no es mi problema y yo estoy bien. Ese es Santa Bárbara. Esa es la ciudad. Ese es cada vecindario, carpintería, Ventura, San Luis Obispo, Santa María, Guadalupe, y cada uno de otros, de los otros lugares en que esas conversaciones se están llevando a cabo. Entonces, ¿qué hacemos? Me gusta que las organizaciones se unan. Hay veces me da, es un poco de miedo y siendo muy franca, y la razón por la que me da miedo es que cuando las organizaciones se unen, es para decir, ay, qué buen trabajo estás haciendo unas a otras. Y eso está muy bien, lo entiendo, porque la gente está haciendo un trabajo muy bueno. Pero el asunto es ahora muy diferente a lo que siempre ha sido. Y si no nos hacemos vulnerables y como líderes y como organizaciones, a cuáles son las nuevas normas, entonces, no sirve de nada que hagamos coaliciones y veamos reportes estadísticos y nos digamos el buen trabajo que hacemos, que hacíamos hace 20 a 30 años, sin cambiar nada para ahora. Personas en la audiencia y personas que nos ven van a preguntarse, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Simple. Lo que puedes hacer es ver a lo que estás haciendo ahora. Lo que estamos haciendo con asociaciones, con nuestras organizaciones en las que estamos conectados. Puede ser la iglesia, puede ser el grupo de padres en la escuela, el negocio que tú llevas a cabo. Cada persona está conectada a otras cosas y a otras personas. Entonces, voltea alrededor y pregúntense, ¿qué es lo que puedo hacer yo diferente? Yo. No con quién podemos conectarnos que haya estado haciendo esto siempre, pero ¿qué podemos hacer en nuestro círculo hoy para tomar acción? Porque cada acción demuestra una cosa. No importa cuál sea la acción, nos demuestra algo. Nos demuestra que en la comunidad hay personas que estamos tratando de decir, las cosas no están bien y no es nosotros en contra de ellos, es todos nosotros. Entonces, pensemos en los diferentes grupos en que participan. La liga, el grupo de su iglesia, el grupo de poesía, el grupo de acción social. ¿Cómo se pueden hacer esas preguntas en esos grupos? Y la más grande e importante es, ¿qué podemos hacer diferente ahora en este escenario para sanar y para crear conexión? Y si piensas en las, en el trabajo que has hecho antes, es mucho más fácil pensar en lo que puedes hacer ahora que no has hecho antes. Aumentas cosas. En nuestra Santa Bárbara Response Network, nosotros ayudamos psicológicamente y la razón por la que conectamos con inmigración es simple. No porque proporcionemos recursos legales, sino porque hablamos de traumas en nuestra comunidad y cómo podemos mejorar el futuro. No somos las únicas personas que tienen esa conversación porque sabemos que la única manera de impactar a la comunidad es cuando las personas preguntan eso a cada organización de la comunidad. Y estamos tratando de tener fondos para crear esos cambios. Yo siempre me digo a mí misma que la única manera de no hacer algo es cuántas veces has ido a una junta y ves a la gente que es muy agradable y todo, pero si no hay ningún resultado nuevo, quiere decir que estamos perdiendo el tiempo. Y lo que significa es estar presente y ver lo que se necesita. Es necesita estar uno presente en cosas específicas. Me da muchísimo gusto tener el consulado, pero imagínense lo que es para que toda una comunidad en todo el condado escuchar que las gentes estaban viniendo a nuestras fronteras y que los estaban deteniendo en campamentos del otro lado. Y que todas estas organizaciones a través del consulado estaban estas organizaciones proporcionando servicios cuando nadie más podía haberlo hecho. Es simplemente estar presente. Ok, yo compro muchas cajas de papel del baño y las vamos a llevar ahí. Eso se traduce en muchas personas que realmente se preocupan. Es gente que realmente se preocupa y no es nada más nosotros en contra de ellos y no son ellos escondiéndose todavía más porque nadie se preocupa por ellos. Esas acciones hacen una gran diferencia y abrimos un centro comunitario sobre esta iglesia que es realmente una iglesia comunitaria porque hay muchísimas cosas que podemos hacer bajo ese aspecto. Y una de las cosas es traer denominaciones para compartir, para decir, ok, hay una necesidad de comida, vamos a abrir un lugar que ofrece comida. No mañana, no pasado, sino hoy. La comunidad está preocupada por la inmigración en algún área específica. Ok, hoy vamos a ayudarles a entender lo que está sucediendo y vamos a apoyarlos con sus necesidades individuales y sus historias pueden ser muy diferentes. No se trata de ser un experto, sino de agarrar su mano y ayudarles. Es poder ser, yo estoy aquí para ti, no sé lo que estoy haciendo yo tampoco, pero te voy a tomar de la mano y te voy a ayudar con esto para que llegue esa gente que te pueda ayudar. Y si nada más es decir, estoy aquí con mi tiempo y hoy vamos a estar aquí parados juntos, imagínense lo que eso hace por los niños que están viendo la tele con sus papás y la conversación cambia de nosotros en contra de ellos a no, esto es como lo hacemos. Imagínense el cambio que eso es en sus cabezas. Entonces, uno de los programas que nosotros manejamos es una colaboración de intercesión. Ahora que tenemos una casa bajo nuestra iglesia comunitaria, podemos tratar las cosas de diferente forma, pero en realidad es solamente juntando nuestros recursos. No nada más nos estamos diciendo, ay, qué bien lo estamos haciendo, sino, ok, cómo vamos a solucionar esto ahorita. Y las gentes vienen y me dicen, yo tengo un negocio, no sé qué voy a hacer, pero sé que tengo que hacer algo. Y la gente dice, ¿sabes qué? Sé que hay una necesidad. Alguien tiene un refrigerador, puedes ir a recoger la comida y vamos a hacer que esto se haga. Nosotros vivimos en una comunidad muy bonita y qué experiencia y mensaje tan bueno para las personas que reciben ese mensaje. Entonces, lo que les aliento a que ustedes hagan es pensar más en los lugares en los que ustedes viven. Y háganse la pregunta sin tener miedo de la pregunta, porque hacer esa pregunta, ustedes van a tener que hacer algo más. Pero si sean esa pregunta, van a tener otras personas que otras personas hagan eso y va a llevarnos algo más positivo. Y sí que estamos hablando de un trauma de mucho tiempo que no vamos a arreglar ahora. No estamos hablando solamente de inmigración, sino tenemos un montón de sanación que crear. Pero comenzaremos dando pasos hacia adelante para hacer algo diferente. No lo que hemos estado haciendo, pero para hacer algo diferente de ahora en adelante. Y al poner todo esto a un lado, las barreras de no comunicarnos unos con otros y amando el hecho de que con esas organizaciones que estamos vamos a hacer cosas nuevas, eso es lo que van a ver nuestros niños. Los niños van a ver las juntas, las comisiones, etcétera. Y vamos a ver lo que pasa en esos grupos para causar acciones. Es lo que ellos ven en la tele, es importante. Y lo que nosotros vemos en los medios sociales, cuáles son las organizaciones que están haciendo algo, quiénes son las personas, quiénes son los dueños de negocios, para creer un mensaje que todos estamos juntos en esto. Y ustedes tienen un lugar y esta es su casa. Y esa es la necesidad que yo estoy ayudando a solucionar. Y Santa Bárbara es maravillosa. Vimos eso con los incendios, con la inundación, con la coalición en contra de las armas. Siempre nos unimos. Imagínense el poder de sanación que tienen esas marchas de Isla Vista. Eso es enorme. Es mucha sanación en nuestra comunidad. Así de poderoso fue eso. Y cómo impactó a los estudiantes. Y sí, es un tema diferente, pero es lo mismo. Es tomar acción, no siendo el experto, no siendo diferente y alejado de ese grupo, pero simplemente tomando acción en tus funciones de todos los días y preguntarnos qué puedo hacer hoy. Entonces, agradezco a todos los panelistas y espero que nos puedan hacer muchas preguntas. Y sepan que localmente ustedes pueden hacer algo y sí pueden ir a sus ordenanzas para crear leyes, para apoyar a ciertas comunidades. Eso es acción social, ¿verdad? Y esas son acciones muy importantes, muy grandes. Localmente, en Goleta, ese concilio ha hecho cosas muy importantes. Estuve al punto que ellos mandaron cartas del concilio diciendo que eso era nuestro residente y que ese residente que se habían llevado nos pertenece y lo que era, los queremos, la queremos que nos regresen. ¿Hizo mucho o no hizo mucho? No lo sabemos. Pero a la comunidad le indicó que no importaba quién estaba en la comunidad, es nuestra comunidad. Es precioso. ¿Tenemos eso en otras ciudades? No. ¿Lo podemos hacer en Santa Bárbara? Espero que sí. Pero nos toma a todos queriendo tomar esos pasos. Entonces, piensen cuáles son sus metas y utilicen eso para tomar acciones. Y si usted es parte de un grupo civil, pídanles a sus concilios qué están haciendo, dónde están, en esta región, qué están haciendo para hacer una comunidad para todos, no nada más para unos, sino para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos a cerrar en este momento. Les quiero agradecer a todas las personas, a todos nuestros increíbles panelistas y los vemos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.